Y luego vienen las etiquetas, las cáscaras, todo eso que se nos va añadiendo y que nos confunde, nos confunde en el quién somos cuando siempre hemos sido poesía que nada ni nadie nos haga olvidarla. La poesía es esa voz del corazón que nos habla, es esos diálogos con nadie que decía Alejandra Pizarnik y que a veces nos dice justo lo que necesitamos, no solo a quien escribe sino más allá de él. Dijo el alma en oleaje y dime, ¿qué podría suceder si lo intentas o si no lo intentas? ¿Hay algo acaso que no se lleve en la abuela guarder? ¿Sabes? En cuestión de un instante, una milésima de un instante de tu finito reloj de arena? Dejarás de ser reloj y seremos la arena. Dejaremos de ser tú, yo, no hay pronombre que lo detenga. No habrá tiempos ni esperas, no habrá latidos. Nos diluiremos en la gran playa en cuestión de un instante. Entonces dime, ¿qué podría suceder si no vivir? El milagro ya está sucediendo.